Cuando observas llorar a alguien, así sea desconocido, te estremeces y te unes a esa persona desde la compasión. Tres veces lloró Jesús según los relatos del Evangelio. En esta oración de madrugada, somos escogidos por nuestro amado Señor Jesucristo para meditar en esos tres momentos en los que Jesús llora por nosotros. El primer momento en el que brotan las lágrimas de Jesús fue ante la tumba de su amigo Lázaro. Llora de la tristeza por la pérdida de su querido amigo, como lloramos todos los que vivimos ese desgarrador momento. El segundo momento es ante la dureza del corazón de tantos. Se cuenta que al acercarse a Jerusalén, se compadece de la ciudad y exclamando dijo, Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Y llora por tantos que rechazan su palabra, porque esto los llevaría a la destrucción de la ciudad. Y en un tercer momento, vuelve a llorar en el huerto de los olivos, desgarrado por el dolor. Y en medio de la oración, su corazón angustiado le llevará a sudar gotas de dolor, porque es sabedor que tiene que cargar con el peso de nuestros pecados. Sin embargo, el momento de mayor sufrimiento es cuando dolorido por los golpes en el sanedrín durante la flagelación y el camino al Golgota llevando en sus hombros la cruz. Cristo no llora. En ese momento, se muestra manso. Sus gestos denotan serenidad, transmite paz. Y lo más impresionante, es que es capaz de llevar encima el peso de la humanidad, repartiendo consuelo a los que lloraban entre la multitud. Y aún en ese momento, tiene la capacidad de perdonar, dispensando de toda culpa a aquellos que lo van a crucificar. Pero ¿saben qué es lo más doloroso, hermanos? Que Jesús llora también en la actualidad. Sus lágrimas las derrama por la incapacidad para dar la vida por Él, por nuestro miedo a reconocerlo ante los demás, por las continuas negaciones, por tantas traiciones a su voluntad, por las veces que rechazamos sus enseñanzas, por las muchas veces que huimos como huyeron los apóstoles en el Getsemaní, por la dureza del corazón, por los desprecios y el rechazo a su palabra. Llora Jesús y tiene motivos para ello. ¿Cómo no va a llorar Jesús si no hacemos más que reincidir siempre con los mismos pecados, pese a las insistentes promesas de cambiar, de arrepentirnos de verdad, de corregir todo aquello que nos aleja de Él? Las lágrimas de Jesús están justificadas. Ha dado la vida por nosotros y nos cuesta aceptar esta entrega salvífica y generosa. Demostramos tener una fe débil. La tentación nos arrastra y no tenemos la fortaleza para mantenernos en pie, sino que caemos continuamente. Nuestro testimonio cristiano es en muchas ocasiones inconstante. Si Jesús llora, tiene motivos para hacerlo, porque cada vez que pecamos, rompemos nuestra relación con su Padre, con nuestro Padre Dios, porque de esa manera fragmentamos la vida divina que Él mismo ha dejado impresa en nuestra pobre alma. En realidad, los que tendríamos que llorar deberíamos ser nosotros por los pecados con los que Él cargó una y otra vez. Somos nosotros los que debiéramos derramar lágrimas de súplica, de perdón pidiendo su misericordia. Pero hay algo positivo en las lágrimas clementes de Jesús. Son lágrimas de gracia. Son la clara invitación para responder a su llamada. Son el clamor para que nos acerquemos a Él y nos acojamos a su compasión y su misericordia. Él se entregó por ti, por mí y por amor. Sufrió la pasión en la cruz. Hermanos, cuántas lágrimas tenemos que derramar por ese amor tan grande que el Señor siente por nosotros. Un amor que no es correspondido porque no hemos sabido amarlo como Él se lo merece. Señor, Tú nos dices en Tu palabra que bienaventurados todos los que lloran porque ellos serán consolados. Te pido en esta madrugada que consueles mi corazón y el de todos aquellos que a mi alrededor en el mundo entero lloran por tantos problemas y desolaciones que afectan su vida. Quiero llorar contigo, Señor, consciente de mis múltiples caídas que entristece en Tu corazón inmaculado. Pero te doy gracias, Señor, por tantas lágrimas que derramaste durante Tu pasión y las que derramó Tu Santísima Madre para colaborar en la redención del mundo. Gracias porque me hacen consciente del gran amor que sientes por mí y por el mundo entero. Lloro, Señor, hoy por mis pecados y por los pecados del mundo entero que deshonran nuestra condición de hijos de Dios. Lloro, Señor, contigo y con Tu Madre hermosa por todos los que rechazan el amor de Dios en su vida, por los jóvenes que viven alejados de la verdad y sometidos a la mentira del consumismo, por la violencia que asola tantos rincones del mundo, por las familias que pasan dificultades espirituales, materiales, sentimentales y económicas, por las incomprensiones entre los seres humanos, por los odios que abren tantos abismos entre nosotros, por la falta de fe y esperanza de tantos, por la falta de caridad entre las personas, por el desprecio hacia la iglesia y Tu Palabra, por los que sufren persecuciones por defender su fe, por los que pasan sequedades interiores, por los enfermos, por los que tienen dureza de corazón, por los que son incapaces de escuchar la llamada de Dios, por los que no rezan, por los poderosos que son insensibles al sufrimiento de los más necesitados. Señor, lloro también para que ablandes mi corazón y lo abras a un encuentro más sincero contigo. Tú que eres fuente de luz y de paz, llena mi corazón de Tu gracia. Señor, Tú le dijiste a Santa Margarita a la coque, mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrazador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas, especialmente a mi servicio. Amadísimo Señor, en esta madrugada queremos reparar por todo el sufrimiento que te hemos causado. Te ofrecemos, Señor, esta corta coronilla para que Tú, por Tu gracia y Tu infinita misericordia, perdones todas las faltas con las cuales te hacemos llorar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Contemplaremos los misterios de dolor y con ello ayudaremos a secar las lágrimas que Jesucristo ha llorado por nosotros. Primer misterio doloroso La oración en el huerto del Getsemaní Jesús se apartó de los discípulos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En medio de su angustia oraba con mayor insistencia. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 42 Por tus méritos, amor y misericordia, sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Repetiremos por cinco veces en honor a las cinco llagas. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús, lava los pecados que te hacen llorar. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús, lágrimas dolientes del corazón de Jesús, lava los pecados que te hacen llorar. Inmaculado corazón de María Consuela el corazón de tu Hijo Y ruega por nosotros pecadores Segundo misterio doloroso La flagelación de Jesús Todos lo declararon reo de muerte Algunos se pusieron a escupirle Y traspasándole la cara Lo abofeteaban y le decían Haz de profeta Y los soldados le daban bofetadas Pilato tomó a Jesús Y mandó que lo azotaran Marcos 14, versículo 65 Por tus méritos, amor y misericordia Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Inmaculado corazón de María Consuela el corazón de tu Hijo Y ruega por nosotros pecadores Tercer misterio doloroso La coronación de espinas Los soldados trenzaron una corona de espinas Y se la pusieron en la cabeza Y le vistieron un manto de color púrpura Salió Jesús afuera Entonces Pilato les dijo Aquí lo tenéis Juan capítulo 19 versículos 2 al 3 Por tus méritos amor y misericordia Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Inmaculado corazón de María Consuela el corazón de tu Hijo y ruega por nosotros pecadores. Cuarto misterio doloroso. Jesús carga con la cruz. Tomaron a Jesús y Él cargando con la cruz salió al sitio llamado la calavera. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por Él. Lucas capítulo 23 versículo 27. Por tus méritos amor y misericordia sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús lava los pecados que te hacen llorar. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús lava los pecados que te hacen llorar. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús lava los pecados que te hacen llorar. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús lava los pecados que te hacen llorar. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús, lava los pecados que te hacen llorar. Inmaculado corazón de María, consuela el corazón de tu Hijo y ruega por nosotros pecadores. Quinto misterio doloroso, crucifixión y muerte de Jesús. Lo crucificaron a Él y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Juan capítulo 19, versículo 18 Por tus méritos, amor y misericordia, sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús, lava los pecados que te hacen llorar. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús, lava los pecados que te hacen llorar. Lágrimas dolientes del corazón de Jesús, Lava los pecados que te hacen llorar Lágrimas dolientes del corazón de Jesús Lava los pecados que te hacen llorar Inmaculado corazón de María Consuela el corazón de tu Hijo Y ruega por nosotros pecadores Tu palabra dice Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Mateo 5, versículo 4 Me aferro a tu promesa Señor Porque sé que tú eres perfecto y misericordioso Y si me has levantado a esta hora de la madrugada Para recoger tus lágrimas Es porque tú también recogerás las mías Dice en Apocalipsis 21 capítulo 4 al 5 Él les enjugará toda lágrima de los ojos Ya no habrá muerte ni llanto Ni lamento ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir El que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas las cosas Y yo declaro esa promesa en mi vida y para los míos Porque sé que en este momento Señor Tú estás haciendo nuevas todas las cosas para mi vida El llanto, el dolor, la angustia, la desesperación Y todo aquello Señor que sentía mi corazón Hoy tú lo estás recogiendo Y estás sembrando en mí solamente paz Tranquilidad, fe y esperanza Gracias por este día que nace Y por todas las bendiciones que tienes preparadas para mí En este día Señor Y lo que resta de la semana En ti me abandono Dentro de tus llága me sumerjo con los míos Y te pido que me bendigas Para que todo lo que haga Sea tu divina voluntad Y te pido que te pido que te pido que te pido